Luis Torres, recordarle cuál es el objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el cual dice incrementar la productividad y calidad de los productos del sector primario del Estado para coadyuvar a mejorar los ingresos de los productores, haciéndolos más competitivos mediante la proyección en los mercados locales, nacionales e internacionales. Como bien se ha comentado en el transcurso de esta comparecencia, pues nosotros seguimos cuestionando cuáles serán los recuerdos que deje este gobierno a las productoras y los productores del campo. ¿Por qué lo menciono? Usted comenta aquí que uno de los principales programas de este gobierno es el Programa Peso por Peso. Sin embargo, lamentablemente ese programa fue el que tuvo reducciones dentro de su presupuesto con la justificación de qué parte de este recurso se destinaría apoyo alimentario. Yo creo, Inge Torres, que la gente del campo merecía el apoyo alimentario y merecía que se mantuviera también el presupuesto dentro del programa Peso por Peso. Por eso es tan importante y tomamos la palabra y vamos a darle seguimiento también a que se puedan hacer estos recorridos para que usted escuche de cerca las voces de estas personas que siguen lamentando el hecho de que no se sepa cuándo de dónde más pueden ellos apoyarse para generar un mayor ingreso a través de un proyecto productivo desarrollado en sus zonas rurales. También comenta Ingeniero que dentro de los proyectos que se pueden recordar de este gobierno, pues apenas están haciendo las gestiones, apenas están buscando financiamiento. También vamos a darle seguimiento y le tomo la palabra de que podamos hacer estas mesas de trabajo con las financieras para saber cómo va aterrizando estos proyectos productivos. En el aspecto de apicultura, el informe menciona que dos millones trescientos noventa y cinco mil quinientos ochenta pesos de recursos federales se ejecutaron al proyecto fortalecimiento del sector apícola del estado de Quintana Roo, donde mediante la distribución de insumos como azúcar, hojas de cera, abeja reina, colmenas y alimento proteico, doscientos noventa y ocho productores fueron beneficiados dentro de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco y Tulum. Quisiera saber, secretario, cuál es el monto de los recursos aportados para este proyecto también por parte del estado. Es decir, cuánto fue el recurso que el estado aportó para el fortalecimiento del sector apícola. Y específicamente si dentro de este recurso se destinó algo para la certificación de los centros de acopio de miel. También quisiera saber cuál es el estado que guarda el proyecto sobre manejo sustentable de polinizadores junto con el Ecosur. De igual forma saber cuál es el estado que guarda el proyecto del centro de innovación para el desarrollo apícola sustentable de la Universidad Intercultural Maya. Dentro de este mismo tema apícola, se menciona precisamente que se adquirió 135 abejas reinas genéticamente mejoradas. Quiero saber cuánto mejoró la producción de miel, es decir, si la entrega de este recurso, cuáles fueron los beneficios directos a la producción y al campesino y al productor apícola principalmente. La siguiente pregunta, quisiera conocer cuáles son… Dice a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, se asignaron más de 224 millones. ¿Cuál de este recurso fue destinado al programa Peso por Peso? Y quiero saber, Secretario, cuándo se van a abrir las ventanillas para que los productores puedan acceder a los beneficios del programa Peso por Peso de este año. Sería por el momento lo que quisiera que respondiera. Muchas gracias, diputada. En caso de apertura de ventanillas, estamos a disponibilidad de recursos. Es decir, si abrimos ventanillas y no tenemos recursos, vamos a tener una demanda que no vamos a poder satisfacer. Normalmente cuando nos depositan, nosotros abrimos la ventanilla para que esto pueda operar. De los 224 millones, pues lo mismo que le comentaba a la diputada Cristina, hacemos el desglose porque nosotros traemos conjuntamente 20 con 21, que fue el año que se informó, pero lo separamos y lo hacemos llegar. En que, en que, este, porque de ambos años fueron, en peso por peso, fueron mil, un millón ochocientos mil pesos aproximadamente, de ambos años. Prácticamente no se ejerció, el recurso presupuestado en el 2020, y el 2021 fue un millón ochocientos mil pesos, en peso por peso, en ese periodo de que se informó. El tema de financiamiento, pues siempre hemos estado, de hecho hay quien recurre al financiamiento, hemos apoyado, pues hacer los enlaces a través de FIDA, de la misma financiera, pero hago referencia a este programa, no porque no se haya ocupado, sino porque hay un planteamiento específico en el tema de la parte de la financiera. Ahora se acercaron para buscar un esquema de coparticipación, de tal manera que el Estado pueda meterle. Ese esquema no existía, por eso hice la mención. No es porque ahora estemos buscando financiamiento, sino que ha existido y se ha ocupado. En algunos casos, pues ahí están, habría que revisar los datos, pero sí ha habido inversión, o más bien ha habido requerimiento del financiamiento por diferentes tipos de proyectos para poder salir adelante. Pero hoy específicamente está este planteamiento, que podamos tener una participación conjunta ante el Estado y la Federación, para que tengamos un instrumento de calificación de proyectos que puedan surgir quizás para el próximo año, que es lo más seguro, en tanto vamos estableciendo el procedimiento y los compromisos y presupuestalmente poderlo respaldar. Por eso yo comentaba que era viable poder determinar si esto se acepta, pues presupuestalmente, el que podamos enfocar un buen porcentaje a proyectos de mujeres. Hay un historial, cuando revisa la estadística, porque traen todo el esquema, ¿a quién te conviene más darle un préstamo, hombre o mujer, y que la estadística te marca, y qué edad debe tener, y te muestra cómo el histórico de todo lo que han hecho, trae un trabajo muy profesional para hacer un tiro de precisión. O sea, le vas a dar dinero, preferentemente a esta persona y a esta persona, porque te va a resultar en devolución del crédito. Entonces, creo que nos hizo un esquema viable y que podemos, desde luego, si así se considera, poder entrarle a un esquema de financiamiento. Y lo de Apícola, son dos millones los de ese tramo, pero el programa fueron tres millones, 20 mil pesos, tres millones, 20 mil pesos que nos dio la federación. Nosotros lo ejecutamos, no hay recurso estatal en ello. Se informó en el periodo dos millones, pero el programa siguió y se culminó en el saldo del año 2021, después de junio que se informó. El total, nada más que en el periodo que se informa, se habían ejercido dos millones y fracción de pesos. Y es totalmente gestión que se hizo y fue puro recurso federal, pero que nos dieron la oportunidad de hacer la distribución con las reglas de operación que ellos nos dieron. El proyecto de polinizadores, este se refiere al de... Pues hubo apoyos en otros años para... Principalmente para recuperar el tema de Melipona, no sé si es al que te refieres. Hay avances de diferentes proyectos, tanto en Tulum, hubo uno en la UINCRO también que se estableció. Han venido avanzando, pero ya no hemos invertido más recursos a partir del 2019, que se dio el recurso, se ha estado ocupando el poco que se ha tenido, más bien para el tema de la apicultura tradicional. Los proyectos siguen produciendo, han logrado ir generando, pues otra vez interés en algunos productores a baja escala, no es una actividad que esté muy... muy arraigada en la gente en lo general. La producción tiene un alto costo. Obviamente la producción de la Melipona es mínima, un litro te vale casi mil pesos el litro de miel. Pero esa es a muy baja escala, es más común, fue un común rescate de un aspecto tradicional. Se aplicó cuando Pedro Pérez era todavía secretario de la CEDARPE. Y el Centro de Desarrollo Apícola de la UINCRO, hemos estado en contacto con ellos, quienes convocan, son ellos que nos han permitido dar nuestra opinión y participar de la estrategia. Son ellos, tuvieron inversión importante del gobierno federal, pero está en proceso. Yo creo que es una herramienta que nos va a servir muchísimo para lograr en la sociedad productiva apícola pues un desarrollo y consolidarlo. Porque abarca prácticamente todos los temas de la apicultura y aparte permite que haya nuevos técnicos formados a nivel local especializados en el tema apícola. Es un proyecto muy interesante, está en proceso, pero yo considero que es algo muy positivo para el desarrollo de la apicultura del Estado. Y las abejas reinas mejoradas que se dieron tanto en este, una partecita del peso por peso como del programa de los tres millones de fortalecimiento. Esto permite que, por decirte un ejemplo, tú puedes entrar a un apiario, te acercas a un apiario tradicional que ya se mezcló un poco con la abeja africana, es muy agresivo, no te puedes acercar, salen y te atacan las abejas, defienden su panal. Pero cuando metes tú una abeja reina mejorada, entonces la producción de esta abeja está más como si fuera una abeja europea. Entonces, esa producción se tranquiliza, es una producción más calmada, genera una mayor producción de abejas a la hora de la reproducción, genera obviamente una posibilidad de ir poniendo cajas más rápido y también que haya mayor cantidad de producto de miel y sus derivados. y también te genera que tengas una posibilidad de mejorar todo tu apiario en cuanto a la cantidad de producción, en cuanto a las alzas, poderlas tener más rápido en la producción de abejas en lo general. Entonces, creo que es un tema que ha dado beneficios. Le preguntas a la gente, porque la gente tradicionalmente de su mismo apiario, ellos van produciendo sus propias abejas reinas, pero es una consanguinidad que genera baja producción, mucho enjambra mucho sus abejas y bueno, creo que nos han manifestado que sí es conveniente este programa y que les genera beneficios importantes. Es cuando. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Pues para finalizar, de acuerdo al informe de pliego, un pliego de observaciones financieras del 2017, 2018 y 2019 de la Auditoría Superior del Estado, están pendientes por solventar la cantidad de 20.450.756 pesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado, Fondo de Fomento Agropecuario del Estado, por diferentes causas, como son apoyos no entregados a beneficiarios, falta de documentación comprobatoria, cobros indebidos a beneficiarios del programa, omisiones sin consistencia en la prestación de información financiera, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, garantías, entre otros. Yo quiero hacerle la petición de que conserve esa voluntad que tiene para seguir entregando la documentación que se le solicita para que todo esto pueda ser solventado y si hay algunas implicaciones, que se le den seguimiento, que no exista impunidad. Entonces, de mi parte, le quiero agradecer su intervención y si tiene algún comentario también. Respecto a lo que mencionas, desde luego que hemos dado puntual seguimiento a todas las observaciones y que son también de un periodo que no nos corresponde, pero que tenemos que dar la cara con quienes fueron responsables de estos programas para que se puedan atender. Lo hemos estado haciendo y de 2019, que son observaciones, ya tuvimos acercamiento con el auditor superior, aunque está en una situación de notificación de los temas que hay, pues hemos pedido que nos permitan acceso al área de investigación para que nosotros continuemos la solventación de esos temas pendientes. Pero a todos estamos dando la cara y estamos atendiendo. Muchas gracias. Gracias, diputada.